Además de enfrentar la competencia desleal de las tiendas de conveniencia y la falta de mantenimiento, los más de 318 mercados públicos del Distrito Federal están a punto de quedarse sin luz. Y es que la Comisión Federal de Electricidad emplazó a estos centros de abasto popular pagar el millonario adeudo, que juntos superan los 500 millones de pesos desde el 10 de octubre del 2009. De lo contrario, les cortarán el suministro de energía eléctrica de manera definitiva. En los últimos meses, les suspendieron el servicio por unos días a 10 mercados, de acuerdo con los diputados que integran la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La explicación es simple. Hasta antes de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, había un acuerdo de no cobrarle la luz de los mercados, Cendis y alumbrado público de las 16 delegaciones. Sin embargo, una vez que tomó el control la CFE, las políticas cambiaron, pero las delegaciones no tenían presupuestado el pago de la energía eléctrica y decidieron no pagar. Entérate a detalle de Mercados a Oscuras en reporteindigo.com.